Cufia con la sonora dinamita Ay Jesús mamita mía, me ha picado un alacrán Se me echado la barriga, y siento un gran malestar Mi boca está desabrida, siento terribles tormentos No sé lo que tengo dentro, mamacita de mi vida Tengo, tengo, par de amores, tengo, tengo, y yo sego Tengo, tengo, par de amores, tengo, tengo, y yo sego Ay mami, ¿qué le harías el alacrán? Mi hija, tú eres incapaz, pero tengo admiración Al mirar que tu hinchazón, cada luna crece más Llena de capricho estás, encerrada en tu porfía Qué venenoso sería, ese maldito alacrán Tengo, tengo, par de amores, tengo, tengo, y yo sego Tengo, tengo, par de amores, tengo, tengo, y yo sego Y se va, con la sonora dinamita Bueno, ay, ese hinchazón, ¿qué se trata ahora, oye? Ay, papi, pero yo no sé qué... Nada, ahora le llaman hinchazón No, no me digas nada, no me digas nada Y sigue bailando Aplácate, loco Aplácate, loco No, no me digas nada, no me digas nada